Tenemos que matar sí o sí Para ganar esta mierda tenemos que matar Entonces todos atentos, vamos a apagar el UAB Ustedes me dicen sí No, 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 todavía no Hay tres, aparecieron tres, aparecieron tres Marica, instale la puerta Estás acercándose, reubicando zonas seguras Listo Marica Eh, Andrew, cuando comience a cerrar el círculo, activen el UAB O sea, en 18 segundos Están hacia la izquierda Marica, están aquí Cerca donde estoy con Andrew Ah, sí, señor Están hacia 210 Uy, su puta Marica Que se maten, que se maten Que se maten Andrew Andrew, aquí Se está cerrando el círculo Aquí, aquí, aquí Ok Ok Menos uno, menos uno, menos uno Menos uno, menos uno Marica, ¿cómo nos subimos? Si nomás te subimos Por acá, por acá No Siga, siga No 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 Puta madre, güey. Campeo bien ese que de aquí. Salimos muy locos. Estaba en la casa, estaba en la casa, güey. Pero bien, nos fue súper bien.